Bióloga de profesión, Citlaly Gómez es fundadora de Nemi Natura, un espacio dedicado a la producción de alimentos naturales que respeta las temporadas y los procesos productivos del ambiente natural. Cuando llegamos, mi mamá y mi abuelo empezaron este proyecto, que fue, te digo, hace ya más de 30 años. Contratamos solamente gente de aquí y la hemos ido desarrollando para ser expertos en la trucha y en agricultura de regeneración de suelos y de conservación. Empleamos mujeres, básicamente. Además desarrolla proyectos de pequeña escala para la acuicultura sostenible y de regeneración en suelos en comunidades rurales. Pues capacitamos e incentivamos para que pongan proyectos parecidos en el campo. Ya hay muchísimas granjas de trucha. Por su labor a favor de la conservación de los bosques, el agua y la fauna endémica, ella es Citlaly Gómez, ciudadana del año en Michoacán.